Silencio. ¿Qué es el silencio? Solo cuando callamos la cháchara de nuestra mente podemos oír realmente lo que hay en nuestro corazón y descubrir la límpida y calma pureza que anida en nuestra alma. El amor espiritual nos conduce al silencio de nuestro estado original del ser. Este silencio tiene el poder de generar armonía en todas las relaciones y la delicadeza necesaria para conservarlas. Y es precisamente en el momento en que reina el silencio en mi interior, cuando Dios se presenta en mi corazón y mi mente y me colma de paz, amor y poder. Amén. 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 Amén.